23 horas 6 minutos y aquí estamos desde Génesis 96.9, Ordoñez, provincia de Córdoba, República Argentina. Muy bien y vamos a aprovechar para mandarle un saludo inmenso a nuestro gran amigo, grandísimo, queridísimo Miguel Ángel Acosta Lara. Que sabemos que ustedes, ya los tengo acostumbrado a que este señor se encuentra en México, miren que cerquita de aquí de la Argentina, que bueno internet, increíble. Este señor se encuentra en México haciendo una profesión increíble tiene también, maravillosa, arte digital, impresionante. Y los voy a invitar nuevamente a que por Facebook coloquen en el buscador Miguel Ángel Acosta Lara, simplemente eso y se van a admirar. Yo se los recomiendo, arte digital y del bueno, ¿qué del bueno? Del mejor. Señores, en el mundo, Miguel Ángel Lara es un profesional, pero más que profesional, es un genio. Le mandamos un saludo súper, súper especial a este gran amigo aquí, junto a Mario, el director de Génesis, mi gran amigo y también el que maneja todos los aparatitos de allá atrás. Quédense tranquilos que él hace y deshace. Y bueno, esta es la noche romántica, la que le ponemos ese picantito de romanticismo por ahí, nos elevamos un poquito de tono. Y les decimos muchísimas gracias, México, por estar allí, vía internet, a través de esto magnífico que es la web, el espacio cibernético. Y bueno, nos vamos hacia todos los lugares. Y este saludo llega para Isabel también, la esposa de Miguel Ángel Acosta Lara. Grandísimo, queridísimo amigo. Te sigo. Por allí la red se corta. Internet no estamos. Pero sabes que tu amiga está permanentemente con ustedes, con vos especialmente, Miguel. Así que esas imágenes increíbles, ese todo que haces allí en San Andrés, Cholula, Puebla, México. Increíble. Lo están siguiendo más de 1.500. Yo creo que es más. Pero bueno, vamos a decir por Facebook nada más, ¿no? Personas a Miguel Ángel Acosta Lara del mundo entero. Así que un aplauso para Miguel. Y bueno, sabemos que por allí algunos gustos de Miguel son en el arte que hace, en la parte de su profesión. Bueno, en un ratito vamos a estar con la música internacional que a vos te gusta, pero ahora sí, un grande también. Para vos, Miguel, con todo nuestro cariño. Gustavo Cerati Cactus. Y ahí se nos iba Gustavo Cerati Cactus. Para vos, Miguel. Y nos ha contado también nuestro querido amigo desde México que él empieza a hacer sus trabajos, realiza sus obras mediante previa concentración con algunos temas predilectos. Aquí va uno para vos, Miguel, con muchísimo, muchísimo cariño. Dislepar, histeria. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 La música internacional con Islepar, histeria para nuestro gran amigo, para mi querido México, Miguel Ángel Acosta Lara. Un beso inmenso para ustedes, para vos, para Isabel, para toda la gente linda de Puebla, México. Vos estás escuchando la noche de la radio.